Vamos ya, señoras y señores, en unos instantes a presentar de media en nuestro escenario a nuestro amigo La Paisana Jacinta, que también viene en esta noche. Un sorteo más, a ver, un sorteo más, un sorteo más. Tenemos La Paisana Jacinta, un artista de talento, un reconocido artista que siempre ha pisado diversos escenarios en la provincia de Suyana y en diversos lugares del país. Aquí lo recibimos con fuerte aplauso. Sí, este, gracias, Pais. Son los aplausos más fuertes que lo he escuchado en toda mi vida, Pais. A mis amiguitos, Pais, que lo están filmando, Pais. Hola, ¿cómo están, Pais? Saluditos, ¿no? Acaba un poquito triste, Pais, porque se me va a saber todo, entonces, este, es un poquito celoso, me lo ha dicho Pais por ahí, Pino, entonces, este, que me lo va a decir, llegar mi regalito, sí, ya quiero que amanezca rápido, Pais. Sí, ya quiero que lo amanezca, porque mañana es el día de las mamacitas, Pais, ya, chiquito. Sí, chiquito, muy contenta, yo, Pais. Sobre todo, a Zajar, Pais, no, este, a todas las amiguitas, Pais, que son mamás, Pais, son madres, Pais. Señora, ¿cómo está, este? Primeramente, voy a dar la mano si vaya a despeinar, ¿ya? Sí, este, su nombre primero, Pais, ¿cómo se lo llama, Pais? Rosa. O sea, aquí la señora. ¿Cuánto? Se cayó, creo, el señor de emoción. Señor, este, flaconcio, venga pa' acá, Pais. ¡Eh, Pais, Pais! Está que me pregunta, este, ¿dónde ha comprado la corbata? Me lo dice. Este, la señora se lo llama Rosa. La señora, este, Rosa, sí. Rosa, este. Quisiera preguntarle, no sé, vaya molestando, entonces. ¿Cuáles son los rosos? ¿Cuáles son los rosos? Oye, ¿cuáles son los rosos? Oye, sí, pero, lo más, ¿ah? ¿Cuatro rosos? A ver, el que le va a tirar va a todas las que se llaman rosas, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, sí. A ver, las, las, sí. Voy a contarlo en anguís, ¿ya? En anguís voy a contar, en anguís, ¿ya? Escucha, los amigos de la NASA están lanzando sus misiles, ¿eh? Para mí que está el chino loco por acá, le van a estar tirando sus misiles. Ahí, la señora Rosa, señora Rosa, ¿cómo está? ¿De qué jardín viene? De jardín. ¿De qué parte de la jardín, Pais? De la primera etapa. La primera etapa. Para mí que la señora venía con su olla, Pais. La primera etapa, ¿no? Entonces, para tapar, Lopi. Etapa esa. ¿Ah? Primera etapa, te está diciendo. Ah, ya. No, no, como la veo de color plateado, pero sí que era tapa de olla, Pais, no, sí. Señora, este, Rosa, ¿qué color este? O sea, qué oposición, Pais. Ojalá que no le venga mi basa esto, Pais. Venga, que venga el serenado. ¡Serenado! ¡Ah, chiquito! Sí, ya, juntos. Aquí te dejo una pasioncita, ¿ya? Sí. Ay, mi madre. Ya, un ratito. Señora, este, usted es rosa, ¿no? ¿Qué color de rosa sería si le pondríamos un color? El rojo. Oh, no. Es una señora apasionada, Pais. Este, ¿cómo se le llama a sus pesos? No, no, que diga su pozo, Pais. ¿Cómo se le llama? Enrique. Enrique se lo llama. Enrique se lo llama. Este, señor, no, es policía, está que lo reza. Es una rosa bien católica, Pais. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, es la rosa. Ah, sí, es recontra católica, Pais. ¿Sabe por qué tiene que...? ¿Sabe por qué le digo que es católica? Tiene cara y santa, Pais. Así que cuando ella nació, nació en la iglesia en su llana. Sí, y la rollosa Martín de Porres, ¿sabe por qué le barría ahí? Para que la lleguen a visitar, Pais. Señora Rosa, ¿cómo está, Pais? ¿Qué color de rosa le gustaría hacer a usted? La rosa roja. No, no, Pia. ¿Mi color? Ah, no. Yo piense que... ¿Lo puedo cambiar? ¿Ah? ¿Lo puedo cambiar? Ah, ya. ¿Tú insistís? ¿Esta no tiene espina? ¿Usted tiene espina, Pais? Sí, tiene bastante espina. O sea, que no, no. Voy a reventar la hiel, no. No tengo parga, sí. Está la señora Rosita. Eh, la presidenta la jubecó, ¿no? La jubecó, Pia, la jubecó, ¿no? Entonces... Jubecó. ¿Ah? Jubecó. Ah, la ovejo, la ovejo, sí. No, no. Como lo veo zambito, entonces pensé que era un ovejito, Pais. Señora Rosa, ¿cómo está? Bien, feliz. La veo más calmada. Qué bueno. Cuando yo lo vi, yo pensé que se lo había acabado, pero me lo dicen. Y menos mal, Pais, que la luz se había ido al centro y ya vino, ya. Sí, se lo vi. Señora Rosa, ¿qué color de rosa lo sería usted, Pais? Rosada. O sea, una rosa. Qué bonita. Me le gustan las rosaditas, Pais. Señora Rosa, ¿cómo está, Pais? ¿Cómo se llama su nombre completo, Pais? Rosa. Rosita, ¿qué más? Cruz, Pornay. ¿Cómo se llamase? de la paisana, entonces voy a decir, ya. Vuelte ese pinón, ya. Le voy a empezar a contar, ya. Juan, tú, yo, Trigo, Fortuna, Falky. No, un ratito, un ratito. No, no. Dale, fíjera. No, no, no. Dale. Y la palma, sí, la palma. Ya que de tantos movimientos he lajado el saco. Sí, pobrecita. Fuerte la palma, P, para ella. Sí, qué bonito. Señor, este. A ver, ¿qué dice el público, P, no? La palma para la pandillera. Fuerte la palma, P. Uy, chiquita. Señor, un pasito para adelante. Un pasito. Sí, sí, un pasito ahí. Acuérdense, no se olvide, va perdiendo, ya. Va perdiendo. Sí, parecita, P. Sí, estoy. Señor, un pasito para la palma, P, para la regenerada. ¡Bravo! Uy. Este, mía. Para el roche, no, entonces. Agarra la mano. Sí, agarra. Ahí. No se olvide, ya. Va. Han perdido la doña. Sí. La palma para la tigresa. Oye, aparte que venía con su manchón, no. Sí, sí. Sí, entonces. A ver, ¿qué dice la señora de la Jubeco? ¿Si premiamos a las tres o a las cuatro? ¿Ah? A las cuatro. No, no, sí, pide, señora. Tú no puedes estudiar, solo debes pensar. Gracias, Luis Felipe. ¿Cómo se siente haber ganado tanto pan? Muy contenta. Señora, haga su propaganda. Mañana, ¿cuánto va a estar los sándwiches? A cinco soles. Cinco. Ya sabe, a cinco soles, con su pool incluido. Ahí viene. Fuerte la palma. No, no le compren, P. Gracias, amiga. Echa que la amiga. Sí. Oye, un ratito, P. Pa' mí que la chica se ha puesto pila a Duracell. Siente que tiene movimientos. Echa señora. No quiero amilanarla, P. No, entonces, ya. Ya. Ya, este. Suéltala, Pico. Esa es mi, P. Sí, 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 esa es mi. Sí, ponte ahí, P. Pero si gusta, sacas a un chico y le bailas a los filmados. Porque ya. Ah, mi madre. No, 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 no. No, no, no. A las dos. A las dos. Mira, Rosita, a ver si trae dos canastas, P. A la mamita, P. ¿Cómo se le llaman la señora? Rosa. Oye, qué Rosita. Otra Rosa. Creo que hay puro agricultor, vive por acá. Sí. Palabrita para la Rosita, P. Para mi mamá. Bota el pavo. Bota. Pues, simplemente me queda darle gracias. De nada. En primer lugar, pues, por darme la vida, por educarme y porque sé que gracias a ella soy la persona que soy. Y un gallito. Sí. Menos mal que el pavo no volaba todavía. Sí. Sí, ahora, ¿cómo se le llama a su mamita? Virginia. Ah, Virginia. Se ve que no tiene hijos todavía porque es Virginia. Es su día, tío. Bueno, también le doy gracias a Dios por darme una madre tan linda, tan amorosa, como es Virginia. Es tan... No llores, pues. Déjame inspirarme. Aspira. Bueno, que la pasen bonita también, estas madres están presentes aquí también. Y darle gracias a Dios por estar aquí presente. Y también gracias a Dios que la paisana está aquí, pues, también. Sí. Que nos hace reír. Estoy con hambre. Estoy con hambre, pues. Tiene algo de comer, pues. Mucho litario. Gracias. La vida, si Dios quiere. Ja, ja, ja. Es su fin. Ya, 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 ya. Sí, amigo, gracias. 19.09. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Ahí está. ¡Viene! 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 Esa flor que está creciendo Ese sol que brilla aún más Todo eso se parece aquí Ese pájaro que canta Ese río que se va Todo eso se parece aquí Ese río que se va Gracias a la señora presidenta De la Jubeco Y a todas las madres presentes Hubiera habido más coordinación Hubiera habido premios para todos Y que les pase mañana con todos sus hijos unidos Gracias ¿Qué le parece este importante gesto de la Jubeco el día de hoy? Me parece muy bien Estoy muy agradecida Que estén todas Algunas madres De familia de aquí de la URBA Estoy muy agradecida Está muy bonito Muy preparado todo Los felicito Y que pasen un feliz día Para todas las madres En especial Gracias Gracias Llevan tu nombre Llevan tu nombre Se me iban Se me fue Me quedaste sin madre Yo me quedé Sin mujer La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejo tu boca sin un beso, sobre el hecho que regué Con las lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer Ya nada la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Ahora canten conmigo, ¿sí? Ustedes, vamos No hay Volumen un poquito bajito, otra vez La pista le bajamos un poquito Vamos, otra vez Que se escuche todo su llana, vamos Mañana sale en Canal 38, por ahí, vamos a ver Otra vez El frío, vamos a ver Y no sé dónde está El regalo para el que canta lo fuerte, vamos a ver Mirando por acá Sufriendo Eso es, así se canta El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Otra vez Otra vez, vamos No hay No hay Más fuerte, que se escuche todo su llana, vamos Vamos, vamos Sufriendo Eso es, eso es El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz A ese gran trabajo para sacar adelante esta importante comunidad Feliz día mamá En esta fecha muy significativa En nombre de la Junta Vecinal Comunal A todas y cada una de las madrecitas Un feliz día de la madre De verdad, testimoniarle nuestro cariño Nuestro amor a mamá en su día Una fecha muy especial Una fiesta universal Feliz día de la madre Feliz día mamá Es el deseo de la Junta Vecinal Comunal De la Urbanización Jardín A todas las madrecitas en su día Bien, en nombre de la Junta Vecinal Comunal A agradecerles a todas y cada una de ustedes Estimadas madres de la Urbanización Jardín A ustedes el agradecimiento grande Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes En nombre de la señora Rosa Tabara A todos nuestros justiciadores Que han hecho posible este gran acontecimiento Un feliz día Feliz día mamá A todas y cada una de ustedes Feliz díaño a todos los todos你們 ¡Gracias! ¡Gracias!